Bienvenidos a esta segunda parte de los videos de notación de unidades de vectores. Aunque ya han pasado varios meses desde el primer video de unidades vectoriales que desarrollé, en este segundo video vamos a retomar un poco el uso o de qué nos sirve la notación vectorial, las ventajas que tiene. En el video anterior de notación de unidades vectoriales o de vectores, les dije que si tenía dos vectores, por ejemplo mi vector a, que era igual a a-3i más 2j, recordamos que i es la dirección de un vector con unidad 1, que va, si es positivo va hacia arriba, si es negativo va hacia abajo. Y el vector j, si es positivo va a la derecha y si es negativo va a la izquierda. Entonces tengo este vector y además tengo otro vector que es b, y b tiene los valores 2i más 4j. Entonces la ventaja o una de las ventajas de esta notación vectorial es que podemos hacer la suma de vectores sin tener que graficarlos. Y de hecho es mucho más fácil hacerlo así. Entonces si yo quiero sumar mis vectores, voy a ponerlo en otro color para que se note un poco mejor. La suma de mis vectores a más mi vector b es igual a la suma de los elementos o de los términos que son del vector i, esto es con el vector i, más la suma de los términos que tienen el vector j. Entonces, en este caso es menos 3 más 2i, y en este caso es 2 más 4j. Así que, bueno, nada más hago esta operación, en este caso, mi suma, mis vectores a más b, mi vector resultante va a ser igual a menos 3 más 2, igual a 1i, que puedo incluso dejarlo así con el vector i, más 2 más 4, 6j. Y esta es la suma de mis dos vectores, pues, como ven, pues es bastante sencillo y bastante directo. Aunque ustedes quizás me digan que, pues no pueden creer ciegamente en que esto ocurre así solo porque yo se los digo, lo cual es una opinión muy válida. Así que les mostraré que esto funciona al hacer la suma de vectores gráficamente. Ahora lo que voy a hacer es graficar mi eje de las x, y ustedes disculparán que no esté perfectamente alineado, lo estoy haciendo a mano alzada. Tengo aquí mi eje de las y, o mi eje, en este caso, del vector j, y aquí es del vector i. Entonces vamos a graficar el vector a. Vamos a usar un poco las coordenadas. Vamos a dividir aquí. 2, 3, 4, 5. Ahora sí que no va a quedar muy a escala, porque como les digo, lo estoy haciendo pues a mano alzada y sin ningún elemento de medición más preciso para hacer estas divisiones en los ejes. Pero bueno, esperemos que quede lo suficientemente claro para que ustedes comprendan la explicación de que podemos usar la notación vectorial de la misma manera, y de hecho es mucho más sencilla, y nos da los mismos resultados que hacer la suma de vectores gráficamente. Entonces mi vector a tiene menos 3 elementos en i. Voy a dibujarlos con diferentes colores. Entonces es menos 1, menos 2, menos 3. Más o menos en la dimensión i, aquí llega mi vector a en esta parte y más 2j. Más 2j. Más o menos aquí. Entonces, bueno, si recuerdan la suma de vectores es tenemos un vector y donde termina uno inicia el otro. Los vectores, mientras tengan la misma dirección y la magnitud, no importa dónde los grafique, van a ser los mismos. Entonces mi vector a va a ser desde el inicio de este, del primer vector hasta donde termina el segundo vector. Y este es mi vector a. vamos a hacer lo mismo con mi vector b. En este caso, en la dimensión de i es 2i, llega más o menos acá. j es 4j. Vamos a usar otro color un poco diferente. 1, 2, 3, 4. Hasta acá llega, lo voy a poner aquí para que se note que están los dos, hasta aquí llega la componente vertical de mi vector b. entonces, bueno, lo voy a trasladar este vector a donde termina este otro elemento para hacer la suma de mis dos vectores. Y este, ah, bueno, ah no, sí, estas son los componentes, ahora voy a hacer la suma uniendo el inicio del primer vector con el final del segundo vector, algo más o menos así. Y este es mi vector b. Y para sumar a más b, lo que voy a hacer es trasladar este vector b, más o menos, al final de mi vector a. Más o menos quedaría algo así, aunque como les digo no va a quedar tan preciso. este es mi vector b aproximadamente. Y mi vector a más b es si yo uno este que es el inicio de mi vector a con el final de mi vector b que dibujé acá, entonces me va a quedar algo así. y este es a más b. Que pueden ver las coordenadas son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y aquí más o menos menos uno, lo que nos da los mismos elementos, pero de una manera, digamos que la gráfica pues necesitamos hacer más elementos y los dibujos tienen que ser más precisos. De en cambio, si usamos la notación vectorial, pues bueno, no podemos hacer la suma directamente. También la ventaja es que si yo tengo cantidades muy grandes en I y en J, pues mi gráfica va a ser tremendamente compleja. En cambio, aquí no importa qué cantidad sea, pues bueno, voy a poder hacer las operaciones mucho más fácilmente porque solo voy a estar sumando o manejando estas cantidades con respecto a I y con respecto a J. Ahora vamos a poder resolver problemas como los de movimientos de proyectiles mucho más fácilmente y además vamos a poder hacer otras cosas usando esta notación vectorial. que no 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 no